En la segunda edición del torneo Valle BMX, más de 400 niños de diferentes municipios del departamento se lucieron en la pista. El torneo consta de seis válidas, el objetivo realmente es que se fogueen, es que se fogueen y que cuando vayan a eventos nacionales o a eventos regionales como la CBO, entonces ellos logren, digamos, ya sepan y se hayan medido y ya hayan, digamos, adquirido una experiencia. Durante las competencias, los futuros campeones adquirieron conocimientos tanto en lo deportivo como del reglamento de la disciplina. Hoy el equipo ha estado súper, hemos hecho unas buenas posiciones, yo he quedado de primero en la primer manga, otro de mis compañeros quedó de segundo tras mío. El nivel competitivo me parece muy bueno para mantener el roce de competitivo y llevar ritmo de carrera para los próximos eventos, entre estos tenemos la valida nacional el próximo mes en Bogotá. Pues vamos bien hasta ahora clasificando finales y ya es lo importante. Enseñamos también cómo funciona todo el tema de las reglas y normativas y se hacen llamados de atención para que cuando ellos lleguen, digamos, a nivel nacional, no vayan a tener inconvenientes por desconocimiento de la norma. También hubo espacio para homenajear a los deportistas que han dejado la bandera de Colombia en alto. Guadalupe Palacios, cuatro veces campeona del mundo, fue una de ellas. Fue a dos Vallecaucanos, Alejandro Morillo y yo, que fuimos los dos únicos Vallecaucanos que fuimos al Mundial de BMX en Nantes, Francia. De esta manera queda demostrado que el BMX en la región continúa en crecimiento. Por eso las escuelas solicitan una pista de talla internacional y así continuar con un óptimo entrenamiento para grandes resultados en futuras competencias. En este momento nosotros tenemos un problema serio de hormigas, un tema de iluminación que esta semana pues estuvo como haciendo un trabajo con Secretaría de Deporte, haciendo visitas y con Encali. Nosotros en este momento no tenemos una pista acorde con el formato olímpico donde podamos masificar nuestro deporte y entrenar a los deportistas, digamos, que van al alto rendimiento. Este certamen contó con la asistencia de bicicrocistas de otros departamentos como Tolima, Antioquia y Cauca. ¡Gracias!